Te quise en un tiempo, te amé con locura, tus besos ardientes me hicieron soñar Más hoy solo sufro mi cruel desventura y en vez de olvidarte te quiero yo más La duda y los celos que sufro en silencio tan solo han venido a aumentar mi pasión Y siento que juntos amor y desprecio aquí están muy dentro de mi corazón Hay veces que te odio con odio de muerte y mi alma se llena de negro rencor Y yo sé que te amo y suspiro por verte y voy poco a poco muriendo de amor Te odio y te quiero no puedo explicarme porque un sentimiento contrario tendré Hay veces que siento deseos de matarte y a veces llorando me postro a tus pies Te odio y te quiero no puedo explicarme porque un sentimiento contrario tendré Hay veces que siento deseos de matarte y a veces llorando me postro a tus pies